La generación Z es que ellos se manejan con amigos en el mundo físico y luego amigos en el mundo virtual que tienen la misma calidad de amigo que el del mundo físico, porque se cuentan todo. Es que pasa que esa presencia que tú tengas dentro del metaverso, cuando estás jugando en Roblox, en Fortnite, lo que tengas o lo que no tengas, es muy importante. Por eso, esa generación son los que están poblando esos conciertos, esos eventos. Bienvenida, bienvenido al Habla Corti. Y esta semana tengo conmigo a Edgar Martín Blas, autor del libro Metaverso, pioneros en un viaje más allá de la realidad. También uno de los fundadores de Virtual Voyagers, que es una empresa española que está liderando toda esta tendencia. En su libro, muy recomendable, me ha gustado porque cuenta la historia de Edgar desde cuando empieza él a descubrir toda esta tendencia hace mucho tiempo, cuando Metaverso yo creo que ni existía como concepto. Hablamos de realidad virtual, realidad luego aumentada y ese tipo de cosas. Pues cuenta todas sus peripecias, un poquito hasta el día de hoy, donde ya lo están petando a nivel internacional con Virtual Voyagers, donde trabajan desarrollando los metaversos de grandes marcas, como el de Vodafone, por ejemplo, que salía anunciado no hace mucho. O incluso hicieron algo en el anuncio de meta, cuando Facebook se transformó en meta, se metió en todo el mundo el metaverso, pues ahí estaban los chicos de Virtual Voyagers, ya presentando cosillas y liderando la tendencia. Con Edgar vamos a profundizar qué es esto del metaverso, por qué debería ser importante para ti o para tu empresa, o como poco deberías tener el radar por lo que pueda pasar en los próximos años y muchísimo más. Bienvenido, Edgar. Muy buenas. Pues nada, muchas ganas de hablar contigo de esto del metaverso. Yo ya te decía, os sigo desde hace muchísimo tiempo, sois unos referentes en todo esto. Cuando nadie hablaba del metaverso y hacíais meetups en Madrid con gafas y este tipo de cosas, o sea que nada, enhorabuena, lo hablamos antes de empezar a grabar, por tener esa visión y sobre todo por perseverar en una tendencia que ha tenido ya como dos o tres altibajos, ¿verdad? Yo creo que ha habido como dos o tres grandes olas y vosotros habéis seguido hasta ahora. Para empezar, cuéntanos, ¿qué es el metaverso? Bueno, ahora mismo digamos que está en plena definición, porque es algo, un concepto nuevo, aunque viene de una visión que vio la ciencia ficción hace años en libros, pero realmente el metaverso, ese nuevo Internet que viene, estamos definiéndolo, pero a día de hoy más o menos la gran diferencia que viene, comparando con el anterior Internet, es que el Internet inicial era pues un mundo de información, sobre todo bidireccional, o sea, al final era tú pedías un dato y te lo devuelve, ¿no? De alguna forma con clics, pero sobre todo lo importante era que ese mundo se mostraba en pantallas cuadradas, ¿no? O sea, era como plano, ¿no? Es una información, pues igual que está leyendo un periódico, lo único que ha digitalizado, básicamente. Entonces eso ha estado bien, tiene un montón de años de uso y de evolución. Evidentemente ya en los últimos años, de hecho, si te fijas, Internet ya estaba un poco abandonado hasta cierto punto, ¿no? Que de hecho hace, no sé si fueron como seis años, se dio el dato, un dato muy importante, era que la destrucción de dominios y páginas web era mayor que la creación de páginas web. O sea, que eso quiere decir que ese Internet que conocíamos de scrollear y ver la información, pues está un poco como quedándose ya un poco anticuado, podemos decir, ¿no? Entonces, ¿el metaverso qué es? El metaverso es un nuevo Internet que va a estar compuesto de un montón de capas, que va a ser desde la capa de, digamos, por detrás, ¿no? La tecnológica y luego la visual, que lo que nos permite es ir a un modelo de Internet presencial. O sea, donde tú realmente entras en un mundo, ese mundo interactúas con otras personas, haces actividades físicas y tiene una credibilidad alta en la que yo siento estar dentro de ese mundo y pertenecer a él, digamos. Entonces, eso abre un montón de posibilidades nuevas porque ya no solo es algo tan más pasivo como era el Internet actual, sino que pasamos a un Internet donde lo que tú hagas dentro va a hacer que todo ese mundo se modifique de alguna forma. Entonces, eso abre muchas vertientes, o sea, desde el ocio, el entretenimiento, el tema del e-commerce, por ejemplo, el tema de la formación, bueno, increíble, ¿no? O sea, es todo lo que abre. ¿Por qué se ha dado esto? Porque hasta ahora la interlocución, o sea, bueno, la forma de visualización que teníamos de los contenidos siempre estaba enmarcada en un marco, ¿no? La televisión, el iPad, el iPhone, un portátil, ¿no? Siempre estaba como encasulada. En el año 2013 aparece Palmer Lucky, que es un chaval de 20 años que estaba experimentando con gafas de radio virtual que sí que existían antes, décadas atrás, pero sí, realmente la experiencia era muy mala y mareaban y eran cachazos enormes, carísimos. Pues este chaval lo que logra es con componentes de un móvil y por 300 euros consigue crear una gafa que te metía a ese otro mundo, a ese metaverso, ¿no? O sea, tú te la ponías y estabas en ese otro lugar, ¿no? Y el cerebro se lo creía bastante. O sea, realmente aunque lo gráfico pueda mejorar y tal, en aquel momento era como, wow, estás en ese otro lugar, ¿no? Entonces, a los pocos meses, Facebook ve el filón y lo compra por 2.000 millones de dólares en el año 2014. Por eso el metaverso no es nuevo. O sea, se empezó a crear en aquel día. Porque ahí fue cuando se vio que aparecía una nueva ventana, que es esa ventana de ir a otro lugar mediante unas gafas. Evidentemente tendrá que ir mejorando con el tiempo, pero ya se abría una vertiente en la que ya teníamos un Nokia, ¿no? Como ese primer móvil que te permitía hacer una llamada y era como, wow, puedo llamar con un móvil, ¿no? Pues estamos en ese punto, ¿no? En el que ya hay un Nokia en el mercado y ya el metaverso se está construyendo, pero habrá que definirlo en función de los avances que haya, ¿no? Porque no todo se sabe desde el día cero. O sea, cuando apareció Internet, yo me acuerdo que Bill Gates se le preguntó. Hay dos entrevistas, de hecho, de Bill Gates. Esta, la famosa, en la que él ya cree en Internet, pero luego hay otra que está un poco más difícil de encontrar esa entrevista, que sí que está inscrita, por lo menos en periódicos de la época, que se le preguntó a Bill Gates y le dijo, ¿Internet, qué opinas? Y él dijo, no creo en Internet porque ¿para qué vas a querer tú conectarte con otras personas? ¿Para qué? O sea, porque si tienes tú tu Windows este que te da todo. Entonces, a los pocos meses tuvo que rectificar y lanzar ya Internet Explorer, etcétera, y meterse a tope porque ya había salido un competidor que era Netscape y entonces ya vieron el logo. Dijeron, no, no, es que Internet sí que es algo importante. Entonces, estamos ahora mismo en ese punto en el que se está definiendo, lo definirán más los usuarios, más que nosotros, por muchas veces que nos pongamos de que es el metaverso o que no es, o si esto es un metaverso válido o este no, los usuarios son los que van a dictaminar que es un metaverso. Ahora mismo, a día de hoy, los usuarios ya están entrando en esos proto metaversos, que son como los primeros experimentos, como puede ser un Roblox, un Rec Room, VRChat, Meta, que ya también tiene el suyo y se está apuntando todas las interacciones. Pues esto funciona, esto no, esto hay que quitarlo, ¿no? Entonces, poco a poco irá tomando forma y se convertirá en un nuevo Internet que prácticamente irá sustituyendo en gran parte al Internet que conocíamos porque nos permitirá vivir cosas muy diferentes a las que hemos podido vivir en ese mundo plano del Internet 1.0 y el 2.0. Luego viene una capa muy importante también que va a ser todo el tema de descentralización, todo el tema de pagos, ¿no? Con monedas, criptomonedas, etcétera. Pero esa es una capa, digamos, que igual, que se está formando, se está viendo que funciona y que no funciona, pero ahora mismo tiene un nivel de complejidad muy alto. O sea, solo a lo mejor un 1% de la población sabe cómo tener un wallet, conectarlo con tu cuenta en el Centerland, cosas así, pero poco a poco yo entiendo que se convertirá en commodity, que al final será como una especie cartera que tú tienes ahí, que te identifica el metaverso, quién eres y a partir de ahí puedes gastar dinero y comprar cosas en el metaverso, ¿no? Pero ahora mismo es complicada la usabilidad, pero igual que en Internet al principio, yo me acuerdo que había, era complejo. O sea, tienes que meter hasta IPs por ahí, cosas así, para navegar en ciertos sitios. Pero, bueno, yo creo que cuando llegue un player como Apple y gente así, ¿no? Que suele tender mucho a simplificar las cosas y hacerlas ya más mainstream, es cuando el metaverso ya pasará de ese nicho un poco aventurado que está ahora, ¿no? Que está empezando a experimentar con él al masivo, que eso está a punto de ocurrir. Yo creo que es a partir del año que viene, más o menos, cuando ya se empieza a crear como los grandes metaversos, ¿no? O el gran metaverso con mini metaversos dentro, que eso habrá que ver cómo queda también. Porque la verdad de lo que has dicho da para profundizar en mis lados. Un poco, ¿cuál es el estado de desarrollo de todo esto? O sea, tú que has vivido un poquito la evolución de estos años. Yo, de hecho, hace poco probé unas gafas por culpa vuestra, porque iba a dar una clase en vuestro máster, y me dijo a Edu, oye, prueba la experiencia. Y flipé, o sea, me refiero, ya es un tema totalmente inmersivo, que no genera marea. O sea, la experiencia de hace cinco años ahora ha cambiado totalmente, pero sí que faltan piezas, ¿no? ¿Cómo te consideras tú que estamos a nivel de desarrollo del metaverso hasta que tengamos una experiencia 1.0 completa, por decirlo así? Pues a nivel visual, ya con Oculus, con las metacues, que se llaman ahora, ya la experiencia, vamos a decir que es de un 10%, ¿vale? De lo que se puede llegar. O sea, que está bien, ¿eh? O sea, ya puedes entrar, interactuar en sitios con otras personas. La calidad de visualización es bastante buena, ¿vale? Porque te lo crees, el lugar tiene profundidad. Está bien, ¿no? O sea, realmente la experiencia es bastante buena. ¿Cuál es el punto dulce en el que esto ya va a estar preparado? Pues dos cosas. Uno es que la gafa sea muy, muy, muy cómoda. O sea, no podemos ir todavía con una cosa tan grande, ¿no? Que te puedes en la cabeza. Y luego lo segundo, sobre todo, es el tema de contenidos, ¿no? Que al final ahora mismo se están empezando a crear esos primeros metaversos, Disney, Meta, bueno, hay un montón ahí en marcha, Vodafone, etcétera. Pero realmente a día de hoy los contenidos, pues son un poco el cuello botella, ¿no? Porque al final no es como un videojuego que haces un videojuego que tiene un inicio y un fin, sino que estos son mundos que luego tienes que poblar de actividades, ¿no? Entonces, se están creando las infraestructuras ahora mismo para que eso se pueda hacer, pues con sistemas de creación de contenidos sin código, por ejemplo, para que cualquier empresa pueda crear cualquier tipo de contenido sin estar entrando a hacer Imarder y todo ese tipo de cosas se están creando, ¿vale? Pero ahora mismo digamos que estamos como en eso, en un 10-20% de lo que viene, pero al llegar a crear, en cambio, yo creo que sobre todo va a ocurrir cuando aparezca el Render Cloud, que se llama, que eso ya está, es una tecnología que existe, que lo que hace es que en vez de que tu gafa calcule todo lo que es el 3D, el renderizado, de, yo qué sé, de imagen, de lo que te está pintando el metaverso en tiempo real, que eso hace que tengas que tener, pues, una tarjeta gráfica en una gafa metida. Entonces, eso se calienta, consume batería, etcétera. El Render Cloud, lo que se está creando, que ya está en la infraestructura creada, pero falta evolucionarlo un poquito más, es que lo calcula la nube. O sea, son servidores que lo que hacen es calcular todo el metaverso encima a una resolución y una calidad infinitamente mejor de lo que puede calcular un chip móvil y te lo sirve a ti por wifi o por red 5G. Entonces, eso que va a permitir, pues, que metamos metaversos que de repente, pues, puedan tener, yo qué sé, pues, a 100 personas a la vez contigo, que de repente puedes tener una visualización hasta el horizonte, ¿no?, de mundo, ¿no?, y cosas así que técnicamente a día de hoy son muy complejas. Eso lo que va a permitir es que la gafa, al no procesar tanta información, simplemente es una gafa que lo que hace es pintar la información y conectarse por 5G o por wifi a ese render en la nube. Eso está muy cerca, ¿vale? O sea, ahí se están metiendo todos. Está Nvidia, está Microsoft, está Meta, están todos metidos. ¿Por qué? Porque el que lo consiga es un nuevo producto. Igual que tú tenías antes las llamadas, el internet en casa y cosas así, pues, habrá un nuevo producto que será metaverso. De las operadoras te darán acceso a ese metaverso que se está renderizando en tiempo real en la nube y se te sirve a ti en tu gafa y la gafa nada, pues, costará muy poquito porque básicamente son unas pantallas de visualización, ¿no? Entonces, eso ahora mismo ya está funcionando. Ya ha habido proyectos como Valenciaga que han hecho uso de esa tecnología en la nube de renderizado, pero el coste por usuario es muy alto. Estamos hablando a lo mejor de 5 euros por usuario por hora. O sea, que es una locura a día de hoy. Pero es como todo, ¿vale? Igual que al principio, pues, acceder a internet y a lo mejor solo pueden entrar universidades y cuatro más porque eran muy caros, ¿no? Y luego se va bajando el precio hasta que haya aumento ya que hay una competitividad brutal. Entonces, yo creo que estamos en ese punto en el que ya el invento está, pero falta estructurarlo a un nivel masivo, ¿vale? Y entonces se irían bajando los precios, entrar a la competitividad y a lo mejor en tres años todas las gafas son, pues, una Ray-Ban que se conectan por 5G y ya está. Y tú tienes ahí el metaverso y te olvidas de que tenga el chip, da lo cual tu gafa, ¿no? Entonces, ese es el gran cambio que viene. Le queda un poquito, ¿vale? Para que eso tenga sentido y que a nivel comercial. Pero es que hay tal cantidad de millones y millones metidos en esto que, claro, no hay vuelta atrás. Esos equipos de imágenes ya están haciendo esos productos. Entonces, ese tema de esperar básicamente hasta que se estandaricen un poco, pero severos en el mercado ya los gigantes están todos metidos. Entonces, si hubiera una vuelta atrás, estaríamos hablando de una crisis más gorda que la que hubo en de las .com, con lo de Terra y todo eso. Que alguna vendrá, ¿eh? O sea, habrá algunas caíditas, habrá alguna cosa como va a pasar, por ejemplo, con las criptos o ha habido cositas que han ido, pues eso, como decías antes, ¿no? O las que iban y venían. Pero es que es lógico. O sea, nadie tiene la razón 100%. Entonces, tú vas con el mercado un poco analizando y hay momentos que algo se baja, pero para luego subir, ¿no? Por ejemplo, incluso las propias Oculus han pasado por todas las fases, ¿no? Cuando se creó el prototipo era como, wow, una especie de hype desmesurado. Luego llega un momento de, vale, muy bien, pero ¿para qué sirve esto, no? Entonces, de repente vino los videojuegos inicialmente y era como, bien, empezaba a ver videojuegos, pero ¿y qué más, no? Entonces, pegó un bajoncito, luego apareció el video 360, forma apareciendo un montón de tecnologías hasta que ha aparecido ya el metaverso y de repente todo se ha cerrado en un círculo perfecto, ¿no? Que es ese nuevo internet. Y entonces ya la realidad virtual, por ejemplo, que antes era un producto aislado, ahora es una forma de visualizar el metaverso. Entonces, ahí tiene sentido, ahí ya sí. Claro. Y el hecho de que Facebook se renombre meta, desde luego lo que has dicho tú, no es decir, oye, podemos tener crisis, pero ya estamos viendo ya no pequeñas apuestas de equipos de investigación, sino que un player como Facebook te dice, yo creo que todo va a ir por aquí. O sea, me olvido de todo lo demás. Eso es. De hecho, por ejemplo, el movimiento de meta ha sido un poco anticipado porque ellos ya perdieron también mucho el momento de las apps porque, de hecho, Facebook fue de las últimas redes sociales en aparecer. O sea, estaba antes Twenti, por ejemplo, donde estaba yo. Pero, ¿por qué? Porque siempre llegaban como tarde a todo, aunque luego llegaban y lo hacían bien, ¿vale? Y luego lo han pegado. Pero Facebook siempre era como que siempre llegaba tarde, ¿no? A las cosas. O sea, entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que han dicho esto ya está aquí, el mundo que ya conocíamos de redes sociales e internet estaría exprimido a más no poder porque es que ya no se puede exprimir más. O sea, ya todo eso. Entonces, por eso han dicho a tope. Se lo han jugado, pero yo creo que es valiente porque no es mejor que se la jueguen, ¿no? A que haya una especie de muerte lenta y que al final termine siendo una empresa que diga, bueno, lo que era y cómo se ha quedado ahora, ¿no? De pequeñito o de, yo qué sé, incluso que desaparezcan, ¿no? Yo creo que han dicho, hay un punto aquí de inflexión que nos la vamos a jugar, vamos a perder miles de millones, pero viene una cosa muy gorda nueva. Y no solo es Meta, sino que Disney, por ejemplo, está creando ya su metaverso, Microsoft está metido a tope con MES, bueno, hay Nvidia, están todos los gigantes ya entrando en este mundo, pero unos con más acelerador y otros con menos. Pero todos están metidos. O sea, ahora mismo estamos hablando de billones y billones de inversión en todo esto, pero que es curioso porque ya están teniendo también beneficios. O sea, por ejemplo, Meta, en los últimos datos, toda la parte que viene del mundo virtual, yo creo que estaba ya en 3.000 millones de facturación o algo así. Entre ventas de apps, hardware, suscripciones, publicidad, cosas así. Bueno, pues poco a poco, a lo mejor, esos 3.000 millones versus los cientos de miles de millones que puede facturar esta gente en redes sociales no es nada, pero en 10 años a lo mejor eso ya se va nivelando, como siempre, ¿vale? Si las tecnologías ya sabemos que al final el que es pesimista con ellas luego termina entrando porque al final todo va avanzando. Entonces tú contra, o sea, tenemos que ser un poco más humildes y decir, si ahora mismo hay mucho dinero y gente muy inteligente trabajando en gafas, en contenidos, en plataformas, en web 3, en no sé cuántos, algo estarán haciendo. Y entonces habrá un momento que todo eso tendrá un sentido perfecto y esa ola a lo mejor la pierdes, ¿no? Entonces es mejor ir con ella un poco en paralelo, aunque sea de forma un poco sutil, más que renegar de ella, ¿no? Pero muchas veces, por ejemplo, incluso lo que yo he visto cuando apareció todo esto de Meta fue como una especie de posicionamiento directamente de negación, ¿no? Como cuando te dicen una noticia muy fuerte que pasa primero por la negación, luego la ira, luego la depresión y aceptación. Lo que pasa es que cuando apareció lo de Meta todo el mundo era, ¡buah! Eso es una tontería, no sé cuántos. Luego, un año después, la gente te está preguntando, oye, ¿y dónde invierto? ¿En qué empresas del Metaverso? Y luego, tres meses después, está todo el mundo ya incluso rehaciendo su aprendizaje de trabajo para entrar a trabajar en proyectos del Metaverso, ¿no? Entonces, cuanto más comprimas esa fase de negación, aceptación, ¿no? Más comprimidita, si las entiendas rápido de lo que viene y lo que no viene, pues mejor vas a pillar la ola, ¿no? Que es un poco la teoría que nosotros tenemos. Pero bueno, es un momento dulce y se estaban apostando las cartas ahora mismo y son fuertes, ¿eh? O sea, pero hay que jugar porque ya hacemos, nos quedamos en ese internet de toda la vida con Flix, con la Wikipedia y tal. O vamos a una cosa que es creativa, que puede traer unos contenidos brutales, que de repente puedes conectar a un montón de personas a nivel mundial, pero ya no solo con vídeos, sino de forma presencial, pues que es un concepto muy chulo, muy bonito, ¿no? Lo único que toca trabajarlo. O sea, ahora es una cantidad ingente desmesurada de trabajo que no hay gente preparada para hacer esto. Que ese es el problema ahora mismo. Que es que hay un cuello de botella que es que no hay gente preparada para hacer todo lo que viene. Ahí hay una oportunidad, evidentemente, para profesionales, empresas y de todo. Edgar, ¿qué aplicaciones leves en el mundo de los negocios? Claro, entiendo con lo que has dicho que prácticamente todas, pero ¿cuáles son esas primeras aplicaciones que le estáis viendo a nivel empresarial? Pues hay dos vías. Una serie, la de el branding, marketing y contenidos, que sea muy obvia, ¿no? Que es, soy una marca, pues eso, un Disney, un Netflix, que tienen contenidos y llevarlos a ese mundo del metaverso para expandir tu universo, pues está muy bien. Imagínate un Star Wars, ¿no? Que tú tienes tu mundo de Star Wars y de repente te creas el metaverso de Star Wars, donde puedes tener tu casa, tu nave, no sé cuánto, luego quedar en eventos con otros frikis a nivel mundial. Pues eso, ¿no? Eso es fácil, ¿no? Que sería la parte más de contenidos. Y luego estaría la parte más empresarial, que esa también tiene mucha pertinente, ¿no? Porque al final lo que te permite sobre todo es una, es como digitalizar a un nuevo nivel tus productos, ¿no? Que puede ser desde un Ikea de, te decoro tu casa y tú estás recorriendo tu casa, estás ahí interactuando con ella para verlo y comprar directamente. Pero también puede ser como proyectos como hemos hecho, por ejemplo, con Acciona, que ellos tienen proyectos enormes, restos de paneles solares, aerogeneradores y tal, pero que están a lo mejor en el desierto de Sonora, ¿no? Por ejemplo. Entonces nosotros lo que hacemos es crear un mundo en el que tiene un gemelo digital, donde ellos aprovechan ese mundo tridimensional para hacer la parte de negocio, de contarlo de cómo son nuestras instalaciones, tal, tal, tal. O pueden utilizarlo también para formación, ¿vale? Que, por ejemplo, con Inditex también hemos trabajado en esa línea, ¿no? De hacer un onboarding para que gente de un montón de países, yo creo que están en ocho países el proyecto, pues entra a una especie de tienda virtual donde aprenden todo lo que tienen que saber en el día cero de entrar ahí a trabajar en Inditex, ¿no? Entonces en vez de estar como antes, que tenías que estar yendo a un almacén, luego me voy a no sé dónde, a un montón de sitios, pues aquí lo tienes todo condensado en un único lugar. Entonces ese tipo de utilidades ya funcionan. Lo que va a generar es que habrá un petaverso más público, que es el del contenido, y otro más privado, pues bueno, como fueron las intranets, ¿no? En su momento. Pero lo que te permite sobre todo es eso, es soñar a un paso más allá a nivel de contenidos e interacción, ¿vale? Porque, y tiene sentido, ¿eh? En muchos casos, por ejemplo, un trabajo que hicimos con General Electric, que era con aerogeneradores de estos molinos, ¿no? Gigantes. Pues ellos nos decían, por ejemplo, que los trabajadores suyos, por ejemplo, hicieran el proceso de ensamblaje de una pala, de un molino de estos, pues tenían que esperar cada no sé cuántos meses que hubiera una desechable para probar con ella y tal. Entonces, ¿qué hicimos? Pues una pala virtual, que toda la mañana pueden probar y saber el proceso de ensamblaje que tienen. Pues ese tipo de cosas. Eso no es un metaverso en sí, pero que en el momento que tú lo haces, ya no solo a nivel local, de hacer esa experiencia, digamos, de ensamblaje de la pala, y la abres con toda la empresa, porque están todos en un entorno que no solo haces esa actividad, sino que haces 50 más con operarios que te van enseñando en tiempo real, con avatares y no sé cuántos que están repartidos por medio mundo, acabar de crear un metaverso empresarial, ¿no? Por ejemplo, para mejorar tu productividad, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas son las que están llegando. O sea, esos son proyectos de los 230 proyectos que hemos hecho en estos años. Un 50% han sido en esa parte más cerrada, digamos, y otra parte en la que estamos ahora muy metidos, que es la conexión con el público, el mainstream, que es más complejo, claro, porque ahí ya depende mucho de dependencia, de qué hardware tiene el usuario y tal. Pero bueno, estamos ahí en esa lucha, pero es interesante. Pero la verdad es que las opciones son muchas. El tema, sobre todo, es encontrar cada empresa su hueco en el metaverso, que eso va a ser lo más complicado. Entonces, hay una parte de consultoría que es muy importante, que es saber qué tecnología hay de verdad, de verdad, hoy, no la futurista o de 50 años o Ready Player One y cosas así, sino ¿qué hay hoy? Entonces, ya, trabajarse esa consultoría para empezar un proyecto y ir un poco paralelo a la ola. Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahora, mucho. Hay que tener cuidado también con el utilizar el metaverso para marketing rápido de nota de prensa, que eso se ha hecho mucho en estos meses, que es, pues, está la empresa, abre una sucursal en The Centerland, por ejemplo, que es un metaverso muy basiquito. Eso no es utilizar el metaverso. Eso, básicamente, es intentar generar una noticia rápida para que un medio de prensa diga, bueno, pues, aquí hay una noticia. Entonces, sale gratis y te ha valido todo. Evidentemente, el metaverso no se ha construido para eso. Es como si se invita internet y, de repente, todo el mundo dijera, hemos hecho un banner. Y la noticia afuera que han hecho un banner. Dice, vale, muy bien, habéis hecho vuestro banner. Pero ¿y ahora qué? Internet es mucho más grande. Entonces, ha habido ese momento como de marketing, nefímero, pero que ya se ha terminado, ¿no? Porque muchas veces los propios periodistas nos llaman ya preguntándonos de, oye, que hay tal empresa que nos está diciendo que esto es un metaverso. ¿Es un metaverso? Y lo vemos y digo, no. Entonces, lo que han hecho es poner un 3D en una tierra de The Centerland y poco más, que eso lo hace cualquier usuario, además. Entonces, eso no es creer un metaverso. Eso es hacer una cosa rápida. Por eso hay que entender más, hacer entender lo gordo que viene y empezar con ello. A través de consultoría y desarrollo de proyectos, poco a poco, evidentemente, sin ir, a lo mejor, con todas las cartas, pero poco a poco. Y esto es lo que va. Hola. Oye, Edgar, y yo estoy seguro que hay algunas empresas que están viendo claro con los ejemplos que has dicho, oye, pues nosotros podríamos hacer algo en metaverso público-privado. Y habrá otras que digan, hostia, esto a mí me pilla un poco más lejos. Me voy a poner, caso extremo, una peluquería, caso extremo, pues yo qué sé, un corredor de seguros. Pero claro, lo mismo yo creo que pasaba hace años cuando lanzábamos las redes sociales, que yo me acuerdo cuando salió Facebook, dije, vea, chorra, voy a estar en internet, esto no lo voy a usar en mi puta vida. Y luego enganchados al Twitter, al Instagram y demás. Y en los negocios yo creo que les ha pasado lo mismo, ¿no? Es decir, y la pregunta es, oye, las empresas que no ven una aplicación directa a día de hoy suya en el metaverso, ¿por qué deberían estar pendientes de esta tendencia? Sí, sobre todo yo creo que las que no tengan sentido a nivel práctico, o sea que, por ejemplo, lo que dices tú de una peluquería o una tienda de comida de perros, ¿vale? No tiene sentido que esté en el metaverso, pero sí que habrá un sistema de publicidad que se está empezando a crear también ya por parte de Meta y luego varios gigantes que a lo mejor sí que puedes estar publicitariamente dentro de un metaverso, simplemente para promocionarte, ¿vale? Entonces a lo mejor tú imagínate que de repente hay un metaverso, ¿no? que está muy relacionado con el tema de juego con mascotitas y no sé qué tipo de estos muy japoneses, ¿no? De esto de que tienes ahí tus mascotitas en una isla y cosas así, que pueda verlo también. Y de repente, pues nada, tú dices, yo mi producto de comida de perros lo meto porque de repente en el pueblo hay una casa que es mi empresa, ¿no? Entonces eso evidentemente habrá también un mundo muy grande de publicidad, pero es verdad que se está creando un poco la estructura porque como todavía los usuarios, los metaversos que hay y las centrales de medios de alguna forma que son los que controlan todo esto no han enganchado todavía, pero se está trabajando en ello, ¿vale? Eso ocurrirá. Entonces habrá un momento que tú puedas estar simplemente con un product placement del metaverso. O sea, es tan sencillo como eso, pero ¿cuánto valor tiene eso? Mucho. O sea, imagínate que yo que sé, en el Star Wars de repente Duracell te da una pila que la metes en tu sable láser y dura cinco horas más, ¿vale? Pues está acabando de meter, dura hacer un product placement súper chulo y nada, y ahí está, ¿no? Entonces a lo mejor no tiene sentido como un metaverso de duracell, pero sí que dentro de ese contexto pues es una gracia, ¿no? De que le metí una pila a mi sable láser y por eso de repente tengo más poderes que el otro, ¿no? Entonces ya la metí un product placement. Eso habrá mucho, mucho, mucho y ahí es donde yo creo que las agencias de publicidad van a poder entrar bastante bien, ¿vale? Porque habrá que conceptualizar muchas acciones, muchos eventos y muchas cosas, pero, joder, es que es muy diferente a hacer un banner o un spot de televisión esto. Imagínate, ¿no? Sí, te cambia todo la película y además yo creo que hay contextos donde lo virtual ya empieza a tener más relevancia que lo físico, ¿no? Por ejemplo, ya hace años que el mayor festival del mundo, el mayor concierto del mundo, ha sido en Fortnite. Porque ya no sé si habrá sido incluso en otro espacio virtual. Entonces, claro, las marcas que quieren estar en un evento multitudinario, pues ya empiezan a mejor a decir ya no tengo que estar en un espacio físico, tengo que estar en un espacio virtual. Por lo tanto, ya estamos viviendo esa transición a que hay espacios virtuales en metaversos, en juegos, llámalo X, pero que son más valiosos a nivel de audiencia que espacios físicos, ¿no? Eso es. De hecho, Fortnite fue un poco el pionero. De ahí vino luego que Sony ha creado ya un departamento entero de temas de conciertos en estos metaversos iniciales. Nosotros hemos trabajado con Meta en la construcción de su plataforma de creación creativa de metaversos musicales, ¿no? Que pues el de Estibaoki, Mayor Laser, etcétera, que lo hicimos con Superfier, que es una empresa de Los Ángeles y la gente de Meta. Y la verdad que es un filo muy, muy grande. O sea, yo creo que en esa línea se está demostrando ya que funciona. Sobre todo con la generación Z. La generación Z es que es una generación en la que lo virtual para ellos tiene un 50% de importancia con lo real. No como nosotros, ¿no? Que a lo mejor tienes un poquito pues en tus redes sociales y ya está. Y luego está tu mundo normal de colega, de viajes, o lo que sea. O sea, la generación Z es que ellos se manejan con amigos en el mundo físico y luego amigos en el mundo virtual que tienen la misma calidad de amigo que el del mundo físico, porque se cuentan todo. Lo que pasa es que esa presencia que tú tengas dentro del metaverso cuando estás jugando, yo que sé, pues en Roblox, en Fortnite, lo que tengas o lo que no tengas, es muy importante. Por eso, esa generación son los que están poblando en sus conciertos, en sus eventos. Y la verdad es que es una auténtica locura. De hecho, un dato muy interesante, por ejemplo, es el de... ¿Cómo se llama este? El metaverso este que es... Uno que es coreano, que es de ropa. Cepeto. Vale, ahora. Se me ha ido la olla. Cepeto es un metaverso básico también porque es en aplicación por ahora, en pantalla, pero te permite tener un avatar y customizarlo con compras que tú hagas de ítem virtual, de uñas, ropa, gorro, o sea, lo que quieras, ¿vale? Tú lo customizas y luego con ese personaje tú vas a eventos que puede ser uno bailar. Y ya está. Ya es una especie de playa donde está todo el mundo bailando con su outfit, ¿no? Que ha creado su muñequito. Bueno, pues eso tiene cientos de millones de usuarios en la zona de Asia, China, ahora también, y es una auténtica locura. O sea, no te puedes imaginar la desfacturación que hacen y, bueno, hasta tal punto que incluso hace poco tuvimos contacto con ellos para una cosa y decían que estaban desbordados. O sea, que no podían practicarte ni respondértelo sin mil porque decían que estamos desbordados de usuarios, marcas que se quieren promocionar por metiendo sus ropas en cepeto. Bueno, y la verdad que es una locura. Entonces, eso, si no les esas tendencias, si no las entiendes, es que te puedes quedar totalmente auto pensando en esos usuarios que están ya moviéndose en metaversos van a querer seguir, yo sé, subiendo a Facebook lo que hacen en el día a día. A esa gente les da lo mismo lo que hacen en el día a día porque su día a día ya no es me voy a la playita y pongo los pies como hacíamos antes en nuestra generación, sino que esto es mira qué conjunto me acabo de diseñar en el metaverso, mira qué baile, me estoy pegando con un colega de medio mundo y lo comparto en redes, pero es otra cosa muy diferente, digamos, ¿no? Entonces, eso hay que entenderlo, entender un poco el ecosistema que se está creando y que eso ya no tiene vuelta atrás, ¿vale? Que es un poco como que de alguna forma se les sabe mover físicamente en metaversos y en el mundo real y los combinan muy bien, además, ¿eh? ¿Es bueno o malo? Pues, como todo, yo cuando era pequeño un poco, yo sé, teníamos cromos y los coleccionabas y era dinero tirado porque no te valía para nada, pero era para decir yo tengo el álbum entero y mi colega no, entonces era como pues aplicarte un poco con ellos, ¿no? Entonces yo creo que todo esto que está ocurriendo en el mundo digital es un poco, pues un poco como para jugar, ¿no? Pues yo he conseguido todo esto tú no y el otro pues quiere conseguir lo tuyo y entonces, bueno, juegas con él hasta que llega un momento que se generan interacciones entre usuarios. Es curioso. Entonces, bueno, eso hay que estudiarlo, pero ya nos van dando un poco pistas. Esto, por ejemplo, el cepeto y algunos metaversos grandes o Roblox, ¿no? Por ejemplo, Roblox es donde están metidos un poco los más pequeños todavía que la generación Z. No sé si viste ese dato que las conversaciones que se generan en Roblox hoy superan ya las conversaciones que hay en WhatsApp. ¿Por qué no parar? Es tanto rato todo el rato hablando todo el rato porque es todo interacciones entre chavalillos, ¿vale? Pues esto es para edades muy pequeñas, así tipo ocho años por ahí, pero según parece es brutal. O sea, que están todo el rato interactuando entre ellos, comprando ítems, que si con este puedo volar, con este otro ítem puedo hacer no sé qué. Entonces, esa generación, pues, ya está aquí. Y dentro de poco serán consumidores que ya no serán niños sino pasarán a ser consumidores de metaversos pues a otro nivel, digamos, ¿no? Entonces eso es en lo que se está trabajando ahora. Claro. Todo esto, aparte es muy chulo, conecta con justo con lo que has dicho tú al principio, ¿no? Esa parte del metaverso más cripto y demás que es en el momento en el que tú ya tienes más, yo al menos esta, mi forma de verlo, ¿no? En el momento que tú ya tienes más vida dentro de lo digital que en lo físico, que esto pasa, es decir, llega un punto donde tú sin tener has dicho tú, pues tus mejores amigos están en tus metaversos en otra parte del mundo, pero es que has tenido relaciones tan potentes con ellos que son tus mejores amigos. Claro, tu vida es más importante entre comillas en lo digital que en lo físico. Esto a mí me pasa a los que teletrabajamos y es que yo me paso todo el día con unos pantalones de mierda, no me hace falta ir bien vestido porque es que la gente no ve los pantalones, a lo mejor sí que tengo un buen setup. Cuando ya esté en un metaverso, me va a importar más la imagen de mi avatar que mi imagen en el mundo físico y a partir de ahí yo creo que el comercio cambia además porque me voy a comprar un reloj físico de 5.000 pavos, no, me lo compraré virtual porque la gente me va a ganar el metaverso. Eso es, de hecho, pensemos que aquí como son todo un poco más como micropavos, lo que hace es cambiar un poco el consumo, o sea, antes por ejemplo en los 80 pues el sueño era tener una casa, una casa en la playa, un cochazo, o sea, de hecho, dos o tres cochazos si puede ser mejor y luego mega vacaciones, ¿no? Ese era un poco el sueño de los 80, 90 y tal. Ahora no, ahora es un poco como que ellos no tienen esos grandes planes, digamos, pero sí se basan mucho en micropagos, en suscripciones de Netflix, tengo, yo sé, suscripciones en otra plataforma, tengo que comprar estas cosas, pues eso, el metaverso, o sea, esto como más como pequeñas cosas que lo que te hacen es ir creándote tu mundo muy customizado, o sea, un niño y otro no tiene nada que ver lo que el mundo que se ha creado. lo que somos más de la época de los 80, 90, por ahí más o menos, es que somos patrones, o sea, casi todos parecemos iguales, o sea, tenemos pues la misma casa, el chalé, que es el sueño de todos, no sé qué, aquí es como más variado, o sea, no hay tanto una definición concreta de cómo es el perfil concreto de un usuario de estos nuevos, sino que cada uno se auto-customiza a un nivel tan salvaje que que ya no hay ni tribus urbanas, no sé, explico, antes las había, ahora no las hay, ahora es cada uno es un mundo, o sea, entonces, es la que estudiarlo, porque eso es curioso, y eso es porque la hiper-customización que trae todo esto, pues genera un poco mucha diversidad y mola, o sea, yo creo que realmente es divertido, o sea, yo creo que nunca es malo, o sea, al final, es verdad que son cosas nuevas y pueden sonar un poco a distopía, a todo y tal, pero es que tú te vas a cualquier época hacia atrás en la historia de la humanidad y a cosas muy raras, también, yo qué sé, en cualquier época, o sea, de hecho, incluso te vas mucho más atrás y había guerras mundiales, ¿no? Si tiraban bombas nucleares, o sea, al final, son mejores esos que los de ahora, pues no sé, cada uno tiene sus cositas, ¿no? como digo yo, y yo creo que sobre todo eso es un poco que es la libertad, que tienen libertad de elección y sobre todo que el metaverso lo que les abre es un mundo para ellos poder proyectar todo lo que sueñan y evidentemente nunca va a reemplazar al mundo real, o sea, el mundo real al final, tú estás ahí en tus historias virtuales, digitales, pero luego te vas de vacaciones, o sea, el mundo real sigue existiendo, no pasa nada, yo creo que tampoco tampoco es tan adictivo como para estar 24 horas, por ejemplo, el móvil sí que es muy adictivo porque el problema que tiene el móvil es que, digamos, la satisfacción que te da es como muy pequeñita, con un like, ahora manda otro like, luego me han escrito no sé quién, entonces, por eso estás todo el día chequeándolo, ¿no? porque son como mini píldoras de satisfacción, el metaverso como muy intenso y de repente has estado a lo mejor en un concierto con 20 colegas, de repente te has comprado un ítem virtual que te ha permitido pues yo que sé, lanzar cohetes en el concierto, cualquier historia, ¿no? Es tan intenso que a lo mejor en una hora tú ya estás satisfecho, ya no entras hasta el día siguiente o hasta la semana que viene, digamos, ¿no? Entonces, eso lo estamos viendo los usuarios, que es como que te satisface mucho y ya está, entonces, tú tienes ese recuerdo de haber estado en ese momento en el metaverso de los aguantos pero no necesitas estar todo el rato metido con eso, con esa sensación, digamos, ¿no? Porque es como el cine, que ves una película y la recuerdas 30 años a esa película porque te impactó mucho porque es muy intensa la experiencia. Pues esto es un poco más orientado hacia eso, yo creo. Claro, es una experiencia. Edgar, imagínate, año 2030, o sea, ¿cómo ves? ¿Cómo crees tú? Y esto es ficción para quien nos esté escuchando, año 2030, ¿cómo crees que el metaverso estará impactando en nuestra vida? Pues yo creo que ya habrá sustituido seguramente al internet que conocíamos, el internet que conocíamos será una, todavía existirá todavía evidentemente pero dentro del metaverso como una pantalla plana que se acarán de vez en cuando para sacar la Wikipedia o alguna cosa, pero sobre todo yo creo que lo que va a permitir es que será una especie de nuevo internet donde tú tendrás una identidad, esa identidad tendrá diferentes apariencias, ¿vale? que tú podrás elegir según el momento, luego tendrás una cartera asociada a tu identidad para gastar que puede ser con criptos, con tarjeta, lo que quieras, con todos los sistemas de pago y luego tendrás tus posesiones que son todo lo que tú has ido comprando en el metaverso que ya es tuyo, o sea, que son pues un coche, una ropa, lo que sea, ¿vale? Pero todo ya unificado, no como ahora que es de este metaverso o de este otro sino que ya será algo que tú podrás llevar de un lado al otro. Entonces, el metaverso yo creo que ya no será como ahora metaversos sueltos que son un poco independientes cada uno haciendo su guerra sino que será una experiencia continua que lo que hará es que tú podrás ir desde Disney y pasarás al de Meta, el de Meta no es igual y tú podrás ir de uno a otro con tu avatar y todo estará conectado con la blockchain seguramente como capa, digamos, de conexión multimetaverso que es la única forma que hay además. Entonces, tú una vez que te has identificado pues la experiencia será como el internet, que vas de un link a otro y tú te vas navegando en internet. Ahora mismo lo que ocurrirá que llega el momento que dirás hoy que me apetece pues irme de compras buscaré compras y me dirá pues hay un metaverso de Nueva York que acaban de lanzar que ha estrenado no sé qué experiencia de la tienda Lego o por ejemplo antes te meterás estarás con gente hablarás pero de repente dices bueno, pues ahora me voy a ir a clases que se me olvidó que tengo clases y entonces te conectas de repente con la universidad de Berkeley y entras de repente porque en remoto tú vas a poder estar no solo en clases sino también incluso aprender mucho más contenido que el estar sentado en un pupitre como podemos decir y luego de repente tú dirás bueno, cuando voy a trabajar entonces de repente aparecerás en una casa eres arquitecto y estarás tomando decisiones en tiempo real con tu equipo y tú cuando te quitan la gafa a lo mejor estás en un pueblo de Huesca porque te gusta estar ahí en la montaña ¿no? ¿por qué? porque va a permitir que ya ese nivel de teletrabajo se eleve a un por mil ¿no? porque el problema del teletrabajo ahora mismo es la presencialidad que no la tienes con el metaverso suplantas un poco esa presencialidad y te permite estar en remoto nosotros por ejemplo cuando trabajamos con meta nunca tuvimos una reunión por videollamada con ellos o sea hicimos ese metaverso de conciertos ellos se metían como avatares le dábamos a play le poníamos las pruebas que estábamos haciendo flipaban ahí en colores con lo que estábamos avanzando y directamente nos daban feedback un avatar entonces eso era muy anticipado evidentemente pero es un poco a lo que se puede detener ¿no? y yo creo que es un mundo muy chulo porque sobre todo lo que va a hacer es evitar la centralización de las ciudades ¿vale? esto va a permitir que no a ver no todos pero sí que muchos perfiles de trabajo puedan trabajar en remoto aún mejor todavía de lo que se trabaja ahora con videollamada y ya está entonces a partir de ahí pues lo que el mundo cambiará o sea porque habrá de repente yo sé gente que vive en pueblos con salarios de Estados Unidos entonces eso va a ser una anomalía sabemos claro que una gente un tío viviendo aquí pues eso en un pueblo por ahí perdido que de repente está teniendo un sueldo de yo sé 8.000 euros al mes eso es una anomalía entonces de repente puede hacer que tengamos un casoplón chulo que además tiene ahí sus placas solares no sé cuántos yo creo que ese mundo está ocurriendo ya un poco en Estados Unidos bastante de colegas que tenemos que todos son trabajan en remoto y tienen ese mundo ya montado un mundo de mi vida ya es trabajar de esta forma digamos y poco a poco se irá extendiendo ya no solo del sector tecnológico si no creo que va a ir a todo se va a ir expandiendo a bastantes habrá otros que no evidentemente habrá algunos que no pero bueno es curioso y permite yo creo de alguna forma evitar la centralización que había ahora que no funciona el que todo el mundo vendrán yo sé pues a Madrid o a Barcelona que esté todo con un desagüe pues eso yo creo que irá cambiando y yo creo que irá por ahí será como un nuevo internet que luego llegará un momento que tendremos esa especie de flashback que digamos ¿te acuerdas cuando abrí es un navegador que tenías que escrolear y sabes y de repente pues había solo fotos y vídeos que poco había y con mucho a lo mejor podías hacer una videollamada y de repente claro en el nuevo mundo es que vas a poder hacer lo que se llama por ejemplo las llamadas de video volumétrico que eso hemos hecho ya alguna y hemos probado eso que es es que tienes a la persona delante de ti pero ya no es un avatar es que es una persona ¿vale? y eso ya se está trabajando se han hecho ya pruebas en directo evidentemente la calidad todavía es un poco regulín pero a lo mejor en 3-4 años es que tienes una persona delante de ti de verdad no un avatar entonces eso se está también trabajando en otra línea y eso abrirá pues igual que la videollamada ya no es 27 pantallitas sino que es que tienes uno sentado aquí en la mesa el otro aquí el otro acá y estás hablando con ellos nosotros lo hemos probado todo eso lo único que en esa fase todavía que dice bueno está en ello pero le falta un poquito pero bueno acuérdate que por ejemplo cuando los primeros móviles hacían fotos que eran yo no sé fotos de 800 por 600 si o las primeros videollamadas que era un horror que no querías decías para qué para que esto vaya colgándose todo el rato paso de hecho yo me acuerdo cuando en el 98 o por ahí que ya hubo una plataforma que era un netflix que era para ver películas en streaming claro que pasaba claro que le dabas a play y era un vídeo de pues eso 800 por 600 y era cargando encima con good creo que era quick time no me acuerdo cuál es el sistema dejara ver decías nunca jamás va a suplantar al videoclub y luego evidentemente pues luego todo va evolucionando y ahora pues ya sabes cómo termina la cosa yo creo que siempre todo va avanzando hay que abrazar las cosas con cuidado siempre evidentemente pero la evolución tecnológica está ahora en un punto muy loco o sea en un punto en el que estamos viendo cosas que yo no he visto en mi vida avanzar a esta velocidad por ejemplo con la inteligencia artificial lo de que esto que se está viendo por ahí ahora de Mirjornay o Dalí que es otra inteligencia artificial que tú le dices un sueño tú dices un castillo en las nubes que tiene un unicornio y te pinta una ilustración hiperrealista de ese sueño que has tenido imagínate eso en el metaverso es que ya se está trabajando la meta lo está haciendo esa meta ya hace poco sacó un vídeo de un experimento que era se metían y de repente estaba vacío el metaverso y de repente decían isla pum y se pintaba una isla a ver muy cutre pero era una isla pero decían palmeras pum y se pintaban palmeras entonces eso llegará un momento que se aplicará el metaverso y te pintará lo que tú quieras o sea que de repente dirá pues mira quiero estar yo qué sé en una isla paradisiaca subido en una barca y yo qué sé y hay ballenas volando alrededor mío pues y te lo pintará pues eso está muy cerca muy cerca o sea eso yo creo que incluso lo veremos ya en demos el año que viene porque es que la evolución que ha tenido las inteligencias artificiales es tan bestia que yo creo que lo vamos a ver muy en breve la verdad que vamos a vivir una convergencia de eso de metaversos cripto inteligencia artificial y luego en otras áreas de biotecnología y demás que yo sé en cinco años esto va a pegar un es una locura y luego sobre todo es eso que también como hemos aprendido mucho del mundo de internet también se sabe muy bien que falló entonces hay que tener mucho cuidado con los datos con el tema de pues eso de la dependencia de la tecnología pues todo ese tipo de cosas se han averiguado mucho en la época del internet y ahora se están aplicando bastante también aquí el tema del acoso cosas así que pueda haber y todo esto pero bueno habrá muchos retos también que salgan nuevos eso lo veremos el tema es siempre crearlo eso con inteligencia pensando que es un mundo creativo divertido que el ser humano siempre le ha gustado imaginar y que sobre todo hay que construirlo que ahora el problema es eso el cuello botella de vale muy bien muy bonito pero ¿cómo se construye esto? entonces ahí es donde pues nos toca a nosotros a los pocos que estamos ahí metidos pues de alguna forma intentar tirar de todo esto de la mano de grandes empresas pequeños freelance o sea es un equipo un ecosistema muy único que es el que está creando el metaverso básicamente Edgar entramos tienes un pedazo del libro como decíamos al principio metaverso pianeros en un viaje más allá de la realidad súper fácil de leer además es muy directito es una historia son historias tuyas que aparte mola ¿para quién está dirigido? ¿y cómo animamos a la gente a que se lo lea? ¿qué les contarías del libro? pues no es un libro técnico del metaverso para nada sino que el metaverso si te fijas es una cosa que va ocurriendo por detrás y que va avanzando pero realmente no llego a definirlo o sea realmente es como que voy contando un poco las definiciones que se han ido teniendo hasta el día de hoy que es cuando he terminado de escribir el libro y de hecho la última página básicamente es un continuará porque todavía nos queda un montón pero sobre todo está pensado para gente que busque motivarse con todo esto ¿vale? o sea de cómo pues unos unos outsiders del mundo empresarial como nosotros que nos inventamos hasta nuestra forma de actuar y de hacer los proyectos y todo cómo llegamos a trabajar pues con casi 90 marcas enormes con hacer 230 proyectos con un riesgo del 100% en todos los proyectos como habrás visto en el libro no que hay mucha aventura y luego al final cómo realmente cuando tú crees en algo pase lo que pase y tal siempre va avanzando ¿no? entonces el libro es una forma de entender el metaverso como una especie de nuevo mundo que se nos abre pero sobre todo es una enseñanza como una rueda en la que cada vez que paras en un en un intermedio digamos vas aprendiendo cosas que yo lo que hago es ir parando en partes de mi vida que de alguna forma me marcaron ¿no? a nivel pues yo que sé de teorías de la vida teorías de empresariales teorías del metaverso entonces yo lo que hago es un poco bucear en en la en mi evolución para un poco regalar esos aprendizajes aprendizajes al lector y que luego él de alguna forma saque los suyos propios de su propia vida ¿no? porque claro no tenemos una y es una especie eso de una mezcla entre visión tecnológica road movie y luego sobre todo mucho de teorías sacadas muchas del sentido común no tanto de estudiar o hacerme un MBA cosas así sino que son más de lo hemos experimentado en nuestras carnes y sacamos estas conclusiones ¿no? eso yo creo que es un poco lo que lo que nos ha definido en estos años y la verdad que muy bien o sea el libro curiosamente yo lo he escrito porque una editorial me escribió de oye os llevamos llevamos siguiendo un tiempo y toca contar vuestro mundo ¿no? ese mundo que habéis creado entonces le dije bueno pues joder el libro lo tengo en mi cabeza desde hace años porque siempre había pensado que en algún momento todas estas anomalías que nos están ocurriendo había que contarlas porque son demasiado salvajes o sea eran demasiado anómalas no era no era la típica historia de una estarta que levanta pasta y no sé qué sino que si te fijas es todo como más rock and roll ¿no? entonces bueno pues lo escribí pero no no es que sea escritor yo sino que yo lo he escrito de forma visceral o sea de hecho yo me he leído una vez el libro o sea yo lo escribí tal cual salió de mi cabeza y luego me lo volví a leer para entender que todo estaba bien luego ya me hacen un poco las correcciones típicas ¿no? de editorial y eso es lo que ha salido por eso es muy puro o sea es un libro que realmente lo que hay ahí son cosas reales que han ocurrido cosas muy viscerales que nos han pasado pero todos los aprendizajes que hemos ido sacando y un poco pues para contarlos y dejar un poco constancia de que ese mundo existió ¿no? ese mundo antes del metaverso ¿no? pues está muy guay yo lo he disfrutado por eso porque vas conociéndote un poco también a ti bueno además que sabes que conozco a Edu sigo desde hace tiempo y demás y conectas ya de algunas partes algunas cosas y mola mucho y creo que también hacéis como un poco consigues hacer realista el hecho de poder liderar o como estáis haciendo ahora ¿no? liderar una ola liderar una tendencia sin necesidad de pues bueno de ser ricos de venir con una serie de cosas ¿no? o sea gente normal pegándose leches con las cosas pegando las cosas adelante y llega un punto en el tiempo después de haciendo mucho esfuerzo mucho tiempo ahora estáis ahí y yo creo que es que es muy inspirador también esa parte eso es de hecho la gente mucha me está escribiendo por eso porque en el libro bueno la mayoría me escribe y dice en cuatro horas me he puesto y no he podido parar y entonces ellos normalmente te cuentan luego su historia mira pues yo vengo de tal sitio bueno empecé en la web o luego no sé cuánto y entonces cada uno tiene como una especie de intrahistoria que curiosamente no es perfecta o sea porque muchas veces lo que se nos vende es como una especie de historias perfectas ¿no? de pues el el que estudió no sé cuántos máster que luego de repente llega no sé dónde tal y lo nuestro realmente es sentido común trabajo y pero el objetivo tampoco era monetario o de hacerse rico sino era de estar en una ola y disfrutarla digamos y luego evidentemente te va llegando pues el éxito o incluso mucho hablo también el tema del éxito por ejemplo cuando te llega y de repente tú te estás exponiendo a un mundo que es el de las redes sociales donde a la mínima te puede salir hater y de todo ¿no? entonces como de alguna forma lo vas asimilando todo eso porque también te va a llegar si en el momento que tú destacas pues como digo en una de las frases creo que digo que hay una tendencia que intenta bajarte para que te quedes en el lugar del punto cero porque no interesa que tú averigües cosas nuevas entonces esas cosas esas un poco sensaciones que hemos ido teniendo pues las plamos en el libro también porque a todo el mundo le llegará un poco también ese punto ¿no? en el que de repente a lo mejor lo peta con algo pero no todo bonito ¿no? porque de repente hay gente pues interesada que sabe cosas ¿no? pero tú tienes que manejarte con una especie de nube en la que tienes que mantenerte con la misma esencia de la que habías llegado a estar ahí ¿no? entonces me está escribiendo mucha gente y luego es curioso porque pues lleva ya varias semanas casi un mes que ha estado pues en el top 10 ¿no? de los más vendidos en la sección de web de internet web y tal y tecnologías de Amazon y la verdad que me ha sorprendido mucho ¿no? y de hecho se agotó creo que fue en 4 horas la primera tirada ¡Qué guay! o sea fue una locura porque lo puse en LinkedIn ¿no? de oye que he escrito este libro y tal y yo creo que nadie se lo esperaba y de repente en 4 horas se había agotado de las librerías la tirada bueno la primera tirada que haría la editorial pero bueno se quedaban alucinados ¿no? los de la editorial como diciendo ¿pero qué es esto? y yo creo que es eso que sobre todo es porque es un libro que no está escrito como un libro está escrito como si yo vierto todo lo que tengo en la cabeza sin filtro nadie me ha puesto ningún filtro y luego que evidentemente todas esas anécdotas son cosas que nos ocurrieron que bueno que estuvimos implicados todos ¿no? de José Edu Jota María Cristian Javi y todo el equipo ¿no? y luego que sirva un poco también eso como capítulo 1 de los que nos quedan por escribir eso es que vendrán muchas cosas Edgar ya para terminar ¿por dónde te pueden seguir a ti a Virtual Voyagers quien quiera saber un poquito más además de comprarse este libro y leérselo ¿por dónde puedes seguir? pues yo diría que sobre todo Linkedin ¿vale? porque Twitter me gusta un poco menos porque hay como demasiado ruido digamos ¿no? hay como como que se ha perdido un poco el mensaje ¿no? como que a la mínima que pones algo pues yo que sé la gente es como creo que se lo toma como todo como demasiado como demasiado a pecho digamos y Linkedin es un poco más profesional ¿no? o sea la gente pues debate de verdad y escribe de verdad digamos ¿no? entonces sobre todo me gusta más el Linkedin sobre todo y bueno y luego Instagram también tengo Instagram y luego Twitter como última opción que es el que menos más tenemos yo creo porque es un poco bueno por estar ahí ya está pero sobre todo Linkedin que es donde más voy actualizando un poco todo lo que va ocurriendo las aventuras y luego las novedades que dentro de un poquito dentro de unas semanas contaremos una muy grande bueno yo creo que alguna cosa sé pero voy a esperar a ver si es lo que pienso que es y si no me alegraré me alegraré pues nada Edgar muchas gracias por este ratito por tanto conocimiento muchas gracias por escribir el libro porque también este tipo de cosas se inspiran a que otra gente haga muchas otras cosas y eso es muy necesario y más yo creo desde España que tenemos que quitarnos los complejos y lanzarnos a conquistar el mundo como estáis haciendo vosotros y eso y muchas gracias por ser tan tú tanto en el libro como en este ratito que hemos compartido muy bien muchas gracias y a todos los que nos estáis escuchando a comprarse el libro de Edgar ya sabéis Metaverso pioneros en un viaje más y a la realidad hasta la próxima semana y un fuerte abrazo ¡Gracias!